Entre los huesos se suelen perder las mordeduras que abracen mañana. Cada mirada que robó después es como un golpe de lleno en la cara. Es más difícil de olvidar que un adiós. Es tan difícil de olvidar. Buena noche para robar gasolina y no volver más. No me preguntes qué puedo perder si no has sentido el miedo al dolor. Se hacen caminos a la oscureza y el frío llega hasta las entrañas. Es más difícil de olvidar que un adiós. Es tan difícil de olvidar. Buena noche para robar gasolina y no volver más. Pozo sin fondo, se escude el viento. Noches de insomnio, porta el aliento. Cuatro paredes, cierran el cielo. No es más difícil de olvidar que un adiós. Es tan difícil de olvidar. Buena noche para robar gasolina y no volver más. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Deja que el vino se echa a perder. Aunque las venas no quemen la sangre. Aquel vino se echa a perder, aunque las venas queme la sangre No queme la sangre No queme la sangre No queme la sangre No queme la sangre